Y nos vamos también en el mismo escenario en el Memorial Coliseum de Los Ángeles con el clásico de la pretemporada, los de Carlos Quise, el América contra las chivas de Ricardo Ferretti, servicio de esquina cerrado, ahí queda la pelota, el tiro y el gol de Javier Espínola, el paraguayo, 15 minutos, América, América estaba ganando 1 por 0 y Ramón Ramírez con la camiseta del América enfrentando por primera ocasión al equipo de los Ángeles. En donde inclusive fue campeón las chivas que aquí atacaban con esta posibilidad en la barrida, el árbitro dice que es penalti, parecía no serlo, el árbitro estaba señalando, ahí observamos la barrida, no hay contacto, no existe el contacto pero Luis García se prepara para cobrar. Viene Luis, disparo, gol, 43 minutos y el tanto de la igualada, el 1 por 1 y segundo gol de Luis García en este torneo cuadrangular. Vean ustedes al fondo una estupenda entrada en el Coliseo de Los Ángeles, la pelota que bota, ahí está Richard Baez, quiere disparar y lo hace bien pero mejor la reacción del arquero Zúñiga para quedarse con ese balón. Así terminaba el partido, más puntos para América en el cuadrangular, 1 por 1 aquí.